Vine al super a hacer una mini compra y me acabo de dar cuenta de que yo soy un desastre haciendo compras No sé, no sé Y está pidiendo un super bolsero Caray, soy mala para esto Tengo un tip Please Tiene Bárbaro Martín Les cuento que fue todo un fracaso Son fracas Yo no sé Estoy media loca O sea, yo soy un total fracaso haciendo compras Que si... Para, no sé, snack, que si desayuno, que si... Yo comienzo a pensar Ok, supongamos que a mi me dé hambre y yo tenga que comprar esto Y... Y al rato... Ay, no Y al rato estoy como... Ok, si compro manzanas, yo puedo estar a cada rato y decir... Ay, pero tengo hambre, ay, pero tengo unas manzanas No sé Lo sé, yo estoy en un desastre en el cabello O sea, hoy es el día del desastre, pero es un día por culo No sé Ya estoy como... ¿No? Si ¿Varon? ¿Los vecinos saluden? Saluden Saluden Say hi Saluden Digan oler No, eso no es verdad En serio Ah, ¿qué te lo llama papá? Oye, ¿qué te lo llama papá? ¿Qué te lo llama papá? Adiós 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 No hubiera presi En fin ¿Qué piensan? No, nunca, ya me de todo es guay ¿Cómo? ¿Cómo guardo? Hay que ser ¿Qué piensan? Ya ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No, no puede mentir ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Puedes artigar? ¿Qué piensan? ¿Cómo guardo? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan? No, no lo killed ¿No puede mentir Sigue tu camino. 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 ¿Qué fue, amor? ¿Qué fue? ¿Qué fue, amor? Césita va a dormir aquí en el futuro. No, entonces ahí se pone ahí afuera, pero como estaba lloviendo, me entré. Ah, ok. Césita, mira, está en la casa de... ¿Estás grabando? Estoy, llegué a grabar. ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Sí, sí, sí. Hola. Tiene que poner un tanque. Qué bello. Bueno, ahora vamos a un plan de negocio. Nuestro orador, bárbaro, nuestro diamante, tremendo. Miren quién, pero me hará alguien. Hola. Hola. No, mamá. Me preguntan, me preguntan, me salen una vez. Pero ese es de la cosa. Tenemos aquí unos diamantes. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo están? Hola. Hola.